Bueno, gracias por todo, buen día. Mi nombre es, yo soy la doctora Anelvite, soy inmunóloga clínica y anergóloga. Bueno, la idea de la clase de hoy es tratar de hablar un poco de qué es la inflamación, pero vamos a hacerlo un poco dinámica. Vamos a tratar de que todos participen. La idea es que el concepto central de qué es la inflamación y por qué se produce, todos lo que vemos acá. ¿Alguien tiene una idea de qué es la inflamación? ¿Algún voluntario o a dedo? ¿De qué es la inflamación? ¿Por qué se produce? ¿Algún concepto que tenga inflamación? Es una reacción vascular del cuerpo ante una injuria, una lesión. ¿Algún concepto? ¿Algún concepto de inflamación? A ver tú, ¿qué piensas que es la inflamación? Bueno, también había mencionado que es una reacción del organismo en defensa a algún daño. Se ve que dentro de lo que es inflamación en forma de liberación, de lo que es inmunología, de liberación de factores inflamatorios, ¿con respecto a la respuesta? A la respuesta. ¿Algente químico, biológico, físico? Se produce porque hay un agente químico, biológico, físico que activa algunas células y estas células divieran ciertos agentes inviadores. Vamos viendo bien. ¿Algún otro tiene alguna otra idea? La inflamación generalmente se produce por mecanismos normales que están dentro de la respuesta que nosotros tenemos tanto una agresión, como ya lo han dicho, a una infección, a algún agente químico, físico, algún estímulo que hace que nuestras células que normalmente están ahí se activen para defendernos. Es algo normal que sucede y que lo vamos a ver en muchos procesos sobre dos infecciosos, que de manera sistémica se va a trasladar a lo que vemos muy a menudo, que lo vamos a ver más adelante, como está en la imagen. Que es lo que va a tener en manera sistémica, va a tener dolor, va a tener inflamación, va a tener rubor, que son la parte clínica importante. Y que esto se da a través de la agregación de distintas células, que van a participar tanto en la inmunidad innata, como ya lo han visto, me parece, el día de ayer, la inmunidad innata es la primera línea de defensa que va a actuar, pero no solamente actúa ella, sino que va a actuar la inmunidad adaptativa. Esta inflamación se puede ver también en procesos autoinmunes. Lo normal es que la inflamación es parte de lo que nos protege o de lo que nos defiende, que llegue un momento en que hay las mismas células que lo comenzaron, como vamos a ver adelante, lo van a parar. Van a pararlo, pero en algunos casos, como vamos a ver, no sucede esto y la inflamación perpetúa. Entonces, causas de la inflamación, como ya habéis visto, las infecciones. Las infecciones por diferentes bacterias, virus, hongos, parásitos, las pueden producir. ¿Qué factores o qué mediadores o qué parte soluble, por así decir, participa de estos? Tenemos también las componentes del sistema inmune, las diferentes citoquinas que van a estar. Pueden producirse también por hipoxias, momentos donde hay deprivación de oxígeno, isquemias, como ya hemos visto, bueno, en algunos pacientes, ustedes lo deben haber visto. O algunos traumas que se pueden presentar, aumento, cambios de temperaturas extremas, aumento de presión, la radiación, o los accidentes cuando, bueno, hay este problema con los rayos, o la esterilidad que no lo recuerdo. Y algunos agentes químicos, como algunas toxinas, o algunas toxinas de eléctricos, o algunas drogas también lo pueden producir. ¿Qué es lo que nosotros vemos clínicamente? Calor, rubor, humefacción, dolor y pérdida de la función. Pero esto es algo que lo vemos nosotros. Pero adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver algunos mecanismos de cómo nuestras células hacen de que se produzca este proceso. Entonces, componentes locales y sistémicos de la inflamación. Todo, como ya les había dicho, comienza con lo que es la inmunidad innata. ¿Nunos recuerdan células de la inmunidad innata que han visto el día de ayer? Las células detríticas, que son las células presentadas de antígenos, también van a participar de la inmunidad. Pero antes de que participen estas células detríticas, van a participar otras células. ¿El macrófagos? Los macrófagos también participan, pero otras células que van a llegar primero, que van a matarlas, ¡puf! Y así. Los macrófagos también llegan dentro de los primeros. Lo primero que llegan a ser los polimorfos morfilares generalmente es producidos generalmente por los neutrófilos. Los neutrófilos van a ser las primeras células que van a llegar a este mecanismo de inflamación. Estos neutrófilos no van a actuar solos. Van a, por así decir, cuando llega una célula, llama a todas. Académicamente lo estudiamos en dos partes, que es la inmunidad innata adaptativa, pero realmente no es tan separado como sucede. Dentro de la inmunidad innata, los mastocitos también son unas células muy importantes, que dentro de ellas van a tener diferentes mediadores, que nos van a servir para lo que es inflamación, como vamos a ver más adelante. Ya, perfecto. Tenemos a los macrófagos, que van a ser células que van a llegar un poquito más tarde que los neutrófilos, generalmente de 6 a 8 horas después de sucedida la inflamación van a llegar ellos. Y también tenemos unas células muy importantes, que son los lipositos T, que son parte de la inmunidad adaptativa. ¿No es cierto? Son células más especializadas, que no van a ser las primeras en llegar, pero van a llegar más tarde. Estas células van a liberar diferentes mediadores, como son las citotinas, que tenemos por este lado de acá. Y van a tener o algunas quimiosinas o algunos gránulos que ya van a estar preformados dentro de estos, para incrementar la impermeabilidad vascular, para activación del endotelio, de algunas citotinas que son importantes, que sí me gustaría recordarlas después, y acabo que las recuerden, sobre todo el factor necrosis tumoral y la interleucina 1-beta, que son muy importantes, proinflamatorias. Y lo que se acarga son de otras citocinas que se van a encargar, quimiosinas, de lo que son la migración de estos polimorfos nucleares, los leucocitos, por así decirlo, de manera general, y los monocitos. ¿Qué vamos a ver nosotros? O lo que van a ver en sus pacientes, porque realmente esto no lo vamos a ver. Es algo que lo estudiamos porque es parte de la fisiopatología, por así decir. Pero ¿en qué se va a producir? Muchas de estas citocinas, como el factor necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, a nivel del hipotálamo, van a descargarse de producir lo que son la FIEB. Otras de estas van a producirse lo que son las reactantes de fase aguda, que van a ver como el PCR, el BSG, ¿verdad? Que eso va a estar producido por la interleucina 1 y la interleucina 6. Cuando nosotros estamos ante una agresión, nuestra célula va a estar tranquila, aburrida, y va a decir, ¡ay, ya, esos tres neutrófilos que están por ahí van a estar ahí solitos, y bueno, ¿hay que dejarlos solos? No, entonces van a liberar otras citocinas que van a hacer que estos neutrófilos, estos se creen más. Entonces vaya a haber más producción de células a nivel de la médula ósea para poder defendernos contra lo extraño que nos está atacando. Y la activación de estos mediadores preformados, que algunos ya lo van a tener dentro de sus gránulos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, respuesta inflamatoria y funciones. Entonces, para este lado vamos a ver, creo que no se vea muy claro, pero vamos a tratar de ver. Vamos a ver células como las células endoteliales, vamos a ver los micrófilos, monocitos, mastocitos, y los linfocitos que van a estar generalmente al inicio van a estar en un estado de reposo. Cuando se produce la inflamación, estas células sanguíneas van a hacer que haganse abrirse para que a través de este proceso, a través de una quimiotaxis se abre y haya lo que es la extensión de moléculas y la migración a través de esta torrente hacia lo que es el sitio de la infección. Estos neutrófilos, dentro de ellos, van a tener unos gránulos preformados. Una vez que se activan, los van a liberar y dentro de ellos también van a volver a generar gránulos para poder... Muchas de estas células, al inicio, van a ser como que ya, vamos a atacar. Entonces van, atacan, pero alguien las tiene que frenar. Entonces, estas mismas células, algunas tienen sus componentes que van a ayudar a frenarla y a producir lo que es el proceso final de la reparación. También los monocitos, como ya habíamos visto, el mastocito es una célula muy importante y muy representativa en algunos procesos. ¿Alguno recuerda en cuál proceso es muy importante el mastocito? En las alergias. Y en otro proceso... En los parásitos. Son células, pero también se pueden activar por diferentes, no solamente por alergenos o por eso. Pueden haber... Dentro de su membrana tiene receptores, también pueden activarse por algunos cambios simulares dentro de la membrana y producirse sus mediadores. ¿Y cuál es el mediador más importante que tiene este mastocito? Dentro de... La histamina. Muy bien. Y los linfocitos que ya vamos a ver, como ya su compañera lo había mencionado, cuando comienza todo esto, la célula de crítica, que es una célula muy importante, va y le presenta a este linfocito para que se pueda diferenciar y de acuerdo al perfil que tengamos, el linfocito va a diferenciarse, va a producir diferencia de citocina, este linfocito que se diferencia va a ir al lugar para atacar a lo que es el agente agresor. Entonces, como vemos, todo interactúa entre nosotros y todos tienen diferentes funciones. Entonces, ¿cómo reconocemos lo extraño de lo propio? Aquí hay... Ayer ya nos deben haber hablado de las señales de peligro, de los PAN, los DAM, ¿se acuerdan? Del reconocimiento de lo propio y extraño. Entonces, nuestras células son capaces de reconocer cosas extrañas, no solamente agentes infecciosos, sino algo extraño o algunas células estresadas, por así decirlo, lo van a reconocer. Estas señales de alarma, bueno, a través de los TOA, el receptor, que es parte de receptores de la unidad innata, lectina, petrocinas, etcétera, que son receptores de par, de como ya lo habían dicho, de la unidad innata. ¿Sí se acuerdan de para qué son nuestros receptores de la unidad innata? ¿Verdad? ¿Y qué reconocen? ¿Todos se acuerdan? ¿Y quién me va a decir entonces qué son? ¿Los receptores de la unidad innata? ¿Qué reconoce? Porque con los PAN 4, que se en la fe y en la... Claro, pero de manera general. Ah, ya, este... ¿Hay una manera... PAN? ¿Los PAN? ¿Qué son los PAN? Productos de la unidad innata. Patrones moleculares de la unidad innata. Y hay el otro patrón de moleculares de la unidad innata. ¿O sea? Claro. Entonces estos TOA lo van a reconocer, van a activar el diferente, como ya lo han visto el día de hoy. La granulación del mastocito es una parte importante, libera mediadores, como ya les dije, preformados, un importante de histamina, que todos vemos que es lo que generalmente vemos cuando se produce la ronchita, que se produce un eritema, un edema, etcétera y cosas, o los sabones que conocen, pero también liberan el 30% de un mediador preformado, que es de palina. Inician la síntesis de factores de coagulación, el cotrileños y prostranandinas, que también son importantes, y lo otro muy importante es la activación del sistema de complemento, que lo va a activar la diferencia de células del sistema, un innato, y amplía la respuesta inicial de defensa. ¿Y qué producen estas células para llamar a más células? Por así decirlo, reproducen diferentes citoquinas, que va a ayudar a diferenciar algunos linfocitos, o a traer a muchas más células para este proceso de inflamación. Las que me gustaría que siempre recuerden, son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1-beta, la interleucina 6, y la interleucina 8 y 17. Esas son muy importantes, y las vamos a ver más adelante también. Van a atraer o activar a polimorfos nucleares y a monocitos, y generar así la insensación de diferentes poblaciones de linfocitos T. Acuérdemos que linfocitos T se van a diferenciar de acuerdo al estímulo que vamos a tener de diferentes citocinas. Se pueden diferenciar en un linfocito T virgen, se va a diferenciar en... CD4-C8. No, linfocito T virgen. ¿Qué es un linfocito T virgen? T1, T2, T3. Claro, linfocito T. Pero ¿qué es un linfocito T virgen? Es un linfocito... CD4. Y ese linfocito CD4, pues sí decir TH0, se diferencia en los que ustedes ya han dicho, TH1, TH2, TH17, TH2, TH2, TH1, TH2, TH17, TH regulado. TH regulado. Estoy de acuerdo al diferente estímulo que van a tener de diferentes citocinas, que ya lo vamos a ver a salir. Y la activación del inflamosoma, que va a ser el que promueve el procesamiento y secreción de varios tipos de citocinas proinflamatorias. Entonces, este es un mecanismo de inflamación, donde vamos a ver que todo comienza con el reconocimiento del extraño. Puede ser el agente físico, o el daño a través de algo químico, algo físico, como ya lo habíamos visto, o algo autoinmune que esté pasando en su organismo, que va a activar diferentes células. Una de las importantes es monocitos, tenemos solo monocitos, y los linfocitos. Como ven, todos estos van a producir diferentes citocinas y van a tener como un feedback positivo entre la otra célula para poder estimularlo. Nuestras células, cuando nos ataca algo, es normal que se defiendan, y no es solamente una célula. Va a generar y va a traer a sus amigos, por así decirlo, a sus compañeros, o al arsenal mayor, que al final son los linfocitos. Los linfocitos son células más específicas, especializadas, que se van a encargar de todo eso. Pero aparte de producir las diferentes citoquinas, activar el complemento, que también es muy importante, se va a producir dentro de lo que es el capilar, un aumento de lo que es la vasohilatación, que va a hacer que haya, que vengan articuerpos, o productos del complemento, va a haber esas selectinas que van a atraer también a neutrófilos, para que haya mayor permeabilidad, y puedan llegar a las diferentes células de este sitio de inflamación. Entonces, citoquinas, van a haber, proinflamatorias, que vamos a tener, la de facto de reclusión moral, que es muy importante, que estimula a los mononucleares, los mononucleares, para que produzcan diferentes citoquinas, induce la síntesis de lo que es el óxido nítrico, factor de activador de plaquetas, glucotrienos, y lo importante que va a producir la piel. La interleucina 1-beta, que va a estimular en los, en los, en los, mononucleares, en los glucositos T, la producción de diferentes citoquinas, induce la expresión de moléculas de adhesión en el arteriovascula, la generación de diferentes quimicinas, y en la nivel sistémico, lo que vamos a ver en la piel. La interleucina 6, que va a estimular lo que son las diferentes citoquinas, de los diferentes tipos de células, y en el hígado, ¿qué va a hacer? Va a inducir lo que es la producción de las proteínas de fase aguda, de la inflamación. La interleucina 8, atrae a los polimorfos nucleares, hacia el endotelio vascular, que orienta sus pasos a los tejidos, hacia el sitio de la agresión. La interleucina 17, se produce para lo que es también la infelicción del linfocito T, al linfocito T H17, bajo el estímulo de otra interleucina como la 23, incremento de lo que es la inflamación. La interleucina 8, también induce la producción del interferón gamma, por las células NK, ¿se acuerdan cuáles son las células NK? La natural killer. ¿Y qué se encarga de esas células natural killer? ¿Son parte de la inmunidad adaptativa? No. De la inmunidad innata, ¿no es cierto? Entonces, esas también van a reconocer de alguna manera lo extraño, y también van a ayudar a este proceso. Entonces, como vemos acá, todas, si se han dado cuenta, todas nuestras células producen varias citoquinas y de manera diferente, y nos están ayudando a estimular a otras. Lo que yo quiero que se lleven de idea de la inflamación, es como un proceso dinámico, que no solamente se va a producir de manera estática, ya mi neutrófilo va, me va, me va a ayudar, y nada más, sino que participan neutrófilos, macrófagos, linfocitos, y todos ellos van a hacer que dentro de sus funciones actúen mediadores de inflamación. ¿Quién tiene algo que comentar a ustedes que están muy entreponidos trabajando? ¿Qué estábamos diciendo? Yo te escucho. Todos tenemos que escucharlo. Hasta acá. Hable fuerte. ¿No escuchaste? Ya. No converses. La siguiente te va hacia afuera. ¿Ya? La siguiente. El inflamasoma. Esto se produce a través de la inflamación. Los NLRP1, RP2, no es tan importante que los aprendamos ahora. Son receptores que se van a encargar de que en el proceso de inflamación producir muy importante lo que es la interleucina 1 y la interleucina 18, que va a ser proinflamatorio. ¿Ya? Esto se produce todo dentro de la célula. Puede ser por reconocimiento de un PAN, como ya habíamos visto, a través del TOLAR receptor, o por alguna interacción con algunos cristales, o también por cambios en lo que es la membrana, por ejemplo, cambios de potasio, estos desequilibrios, que hace que se produzca lo que es un inflamosoma, que es la producción de, por lo que decir, interleucinas, que nos ayudan a la inflamación. El ensamblaje de inflamosoma, generalmente es por reconocimiento de estos receptores, va a la PROCAS PASA 1, lo importante es esto de acá, interleucina 1, interleucina 18, que son proinflamatorias. Como ya habíamos visto, las etapas, ¿cómo llegan nuestros lepositos? Ellos van a emigrar, a través de lo que es el incremento de paso de los lepositos, a través de los tejidos. ¿No es cierto? Van a, por un proceso de rodamiento, van a emigrar, van a participar diferentes selectinas, integrinas, o diferentes quimiocinas, que van a ayudar a esto. ¿Para qué? Para llegar al sitio de inflamación. Como ya habíamos visto, la quimiotaxis comienza, igual, las células van como migrando, van como rodando, se van abriendo, la permeabilidad se va haciendo más grande, se va poniendo la base de adhesión, va a producirse una quimiotaxis, por diferentes mediadores, van a llegar a lo que es la zona de inflamación, generalmente, eso van a apresar la mayoría de los lepositos, para llegar ahí. Como ya habíamos visto, células que participan, entonces, llega la agresión, que sufre la piel, va a liberar algunas bacterias, los primeros que van a llegar, los primeros salditos de batalla, que van a llegar, van a ser los neutrófilos, también van a llegar los macrófagos, para traerse lo que es la fagocitosis, aunque estos macrófagos, tienen una característica importante, estos macrófagos, no solamente van a ser proinflamatorios, una vez que acaben esto, los macrófagos van a tener dos tipos, el M1 y el M2, los M1 se van a cargar de hacer todo este proceso de inflamación, pero una vez que pase este proceso de inflamación, los M2 van a tener moléculas antiinflamatorias, y nos van a ayudar a producir el resto, de que va a ser que vemos, como la fibrosis, o lo que es la angiogénesis, que es parte de la resolución de la inflamación, como otras moléculas, como ya vamos a ver, entonces también no, dentro de estas células que participan, una muy importante, es el mastocito, el mastocito viene de una célula progenitoria, de la línea mieloide, que va a estar, esta es producida, controlada por la producción de hormonas de rocina, como la 9, la 3, y la 4, su ubicación, alrededor de los vasos sanguíneos, canales linfáticos de la piel, y de las mucosas, ese es nuestro mastocito, nuestro mastocito va a tener diferentes receptores, la más importante, y por qué pongo acá, sobre todo los antígenos, es porque va a tener un receptor, para lo que es la fracción, ¿han visto anticuerpos? todavía no, pero lo he visto en el curso, sí, ¿han visto anticuerpos? ¿se acuerdan cuáles son las partes de los anticuerpos? tiene como una colita, la colita es la región constante, ¿no es cierto? que es igual para todo, ya, esta región constante de ese anticuerpo, se va a unir a un receptor, que va a estar dentro de un mastocito, pero en la parte de los bracitos, tiene una región que se llama, la región variable, ¿no es cierto? esta región variable, lo que hace va a ser reconocer, el antígeno, al reconocer el antígeno, que ya, a ver, este, antes que suceda esto, el mastocito va a tener, un primer contacto, en el cual no va a pasar nada, porque necesita, los receptores llenarse, por así decir, de la inmunoglobulina E, entonces, aquí estamos en el segundo contacto, cuando ya tiene, con el alergeno, que lo va a reconocer, porque ya lo conoce, por así decirlo, y esto, esa es la primera sensibilización, ¿cierto? ya estamos en la parte, ya de activación, en la cual reconoce, el antígeno, y que va a ser este mastocito, este mastocito, dentro de él, va a tener, diferentes mediadores, ya preformados, y otros que se van a formar, durante este proceso, entonces, va a liberar, lo que son, las citoginas, en su degranulación, proteasas, y factores quimiotácticos, va a producir, la liberación, de diferentes citoginas, van a producir, también lo que son, los locotrienos, y la prostralandina, que estos van a ser, mediadores secundarios, porque se van a formar, cuando ya una vez, que se activan, los primarios, son aquellos, que se forman, cuando ya están dentro, y son de manera rápida, se activa, lo bota, y ya no está formado, y los secundarios, son los, los que se van a formar, en el momento, ya de la activación, entonces, activación de mastocitos, secreción del contenido, performado por los gránulos, mediante un proceso, regulado por exocitosis, entonces, cintas de secreción, de mediadores lipídicos, y cintas de secreción de histocinas, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? o algo que no haya entendido, y retrocedemos, o seguimos hacia adelante, o sea, al final, yo puedo tomar un examen, y todos entendieron, ya está bien, entonces, continuamos, entonces, activación y derogación del mastocito, como ya les había comentado, estos son, partes de procesos, porque es, son un montón de señales, que se dan, para que nuestro mastocito, pueda liberar, entonces, una de las activaciones, se hace a través, de lo que es el alergeno, que ya les había comentado, que generalmente, la célula representativa, por así decir, de la alergia, porque no es la única, es el mastocito, igual, de los procesos parasitarios, pero también, se puede activar, por otras razones, incluso, los cambios físicos, en lo que es la membrana, cambios, pueden activar el mastocito, lo importante, es la liberación, de dos gránulos, performados, sobre todo, la histamina, que es el que se va a encargar, de ver, lo que nosotros vemos, virtualmente, el enroquecimiento, el rubor, el edema que se ve, y la heparina, que el 30% de sus gránulos, lo va a tener, de ahí tenemos, los vasófilos, que también se originan, en la médula ósea, van a ubicarse en la sangre, dentro de su sitio plasma, van a tener también, gránulos, que van a estar performados, y también van a expresar, los actores similares, a lo que es, para la fracción constante, la inmunoglobulina E, porque también van a ayudar, pero no tan, por así decirlo, no son los actores principales, sino que son también, procesos como alergia, y parásitos. Función, respuesta contra las infecciones bacterianas, y parasitarias, con la actividad, todo y regulador, y reparación visular, y generación de nuevos capilares. Como ven, también el vasófilo, tiene esos componentes, primero, nos ayuda a la activación, y después, reparar. Los vasófilos, igual, se van a, este, dar en lo que es la médula ósea, y van a tener, la acción de carosina 3, 5, y factor de necrosis, este, perdón, factor de similares, y por ejemplo, y los gránulos, y los gránulos, y los gránulos, van a tener, tanto primarios y secundarios, y van a depender, del tamaño que tenga, el gránulo más, que de otra cosa. Entonces, características, del neocinófilo, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué es importante este sinófilo? Para la migración, de diferentes componentes, para su activación, de algunos receptores, también tienen, incluso receptores, para lo que es el complemento, reconocimiento de algunas citocinas, reconoce 18 citocinas, no es necesario, que se aprendan todas, simplemente saber, que tiene receptores, para esto, y que son simuladas, la degranulación, de esto, sobre todo, para lo que son, destrucción, de lo que son parásitos, y hongos, también ayuda, también en la defensa, de virus, también, la formación, de redes, de acción antibacteriana, liberación de citotinas, inmunorreguladoras, como la 4, la 13, la 25, remodelación, de tejidos, en la médula osa, protege a las células plasmáticas, que induce la angiogénitis, que es parte, del proceso reparatorio final, en la inflamación, las plaquetas, también van a ser importantes, en lo que es el proceso de inflamación, son segmentos de megacariocitos, su función, es detectar, cualquier daño, en el miel, telio, vascular, y te referen, lo que es el factor, de Don Willer, para iniciar, el proceso local, de coagulación, en la inflamación, también van a participar, en lo que es la angiogénesis, en el desarrollo, de canales, linfáticos, y en los procesos, patológicos, como el crecimiento, de tumores, y el desarrollo, de la aterosclerosis, entonces, esto es la producción, la homoflujía, de las plaquetas, como ya habíamos dicho, en la parte de la serie, de los megacariocitos, las plaquetas, van a tener dentro de ellas, también van a tener, algunos granulos, formados, y dentro de ellas, van a también tener, algunos receptores, como los que vamos a ver, alrededor del sector, se van a activar, también por los tolegroceptos, también receptores, para inmune, glulina E, inmune G, etc., y también, van a participar, en lo que es la inflamación, y en lo que, también van a tener receptores, para la adherencia, a los tejidos, como con el colágeno, las fulonectinas, etc., entonces, también las plaquetas, van a tener un mecanismo importante, en lo que es la inflamación, tanto en el proceso inicial, como en la parte final, que es lo que es la angiogénesis. Los linfocitos, acá los hemos puesto, muy pequeñitos, porque ya lo van a ver, en lo que es parte, de la inmunidad adaptativa, como ya lo han visto, me parece, los linfocitos, también participan, en la activación, pero no van a ser los primeros, en llegar, los linfocitos, van a llegar, mucho más tarde, porque, generalmente, los que llegan primero, siempre van a ser, las células inmunocinata, y necesitan, a una célula, que les presente, entonces, la célula adendrítica, va a viajar, a hacer ganglio linfáctico, activar estos diferentes linfocitos, tanto linfocitos T, como los linfocitos B, participan, los T van a participar, dependiendo, al perfil de citoquinas, tanto con la señal 1, ¿se acuerdan cuál será la señal 1? ¿Cuál es la señal 1? A ver, tú, porque si no, todo eso que decimos, ya. La señal 1, cuando se presenta, el péctido antigénico, ¿verdad? El que es, cuando presentamos, dentro de nuestro MFC, va a presentar, el péctido antigénico, hacia el linfocito, para que este, produca, bueno, como tú dices, el linfocito T, evidente, se pueda diferenciar, pero si es un linfocito, que no es virgen, que es activado, puede activarse, o pueda proliferar. Pero, ¿cuál es la señal 2? Porque si no tengo, si tengo señal 1 sola, mi linfocito no se me va a activar, ¿no es cierto? Necesito una segunda señal, que es, las moléculas coestimuladoras, y la señal 3, producción de la citadina, ¿verdad? Entonces, estamos en nuestro linfocito T. No, nuestro linfocito B, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir nuestro linfocito B? Anticuerpos, que también nos van a ayudar a bloquear el proceso de la inflamación. Y vamos. Entonces, tenemos también a los fibroblastos, que van a estar presentes en casi todos los tejidos, en los que se te van a simetizar colágeno. Su proliferación está controlada por citotinas y factores de crecimiento fibroblasto, como el endotelina 1, que va a actuar sinérgicamente con la interleucina 6, la interleucina 4, y estimula la producción de colágeno. También tenemos el interferon gamma, las leucorreglinas, y la relaxina, que inhibe la producción de colágeno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven estos fibroblastos en lo que es el proceso de inflamación? Para lo que es la formación de la matriz muscular, para la cicatrización de las heridas, para lo que es las fibrosis que vemos, y para la simulación de factores como de colonias de los granulocitos, para que, granulocitos, monocitos, para que puedan ayudarnos a que más, algunas células nos vengan a ayudar, por así decir, en este proceso, tanto de reparación como al inicio de la activación. Mediadores de la inflamación, como ya les habíamos dicho, hay dos formas. ¿Se acuerdan cuando hablaba del mastocito, que había gránulos ya preformados, y gránulos que se iban durante el proceso de la activación formando? Tenemos los primarios, que van a estar pre-sectrizados en las células, y son rápidamente secretados, como la heparina, o la histamina, que van a estar dentro de nuestro mastocito. Y van a iniciar el proceso inflamatorio. Los secundarios, que van a... que requieren un proceso de transcripción y traducción, que tarda varias horas, en desarrollarse. Y si lo despiertas a tu amigo del costado, ¿cuándo se está poniendo la clase? Doctor, estamos en clase. Bien. Entonces, los mediadores de la inflamación de origen celular, pueden ser primarios, o secundarios, como ya estábamos viendo. Vamos a tener que los polimófos nucleares, algunos de esos componentes primarios, van a tener que las tazas, las colaminasas, las quinoquinas, y en los mastocitos, los mediadores primarios, van a ser los más importantes, que tienen que aprender acá, son la histamina y la heparina. Pero van a producir otros mediadores, que también son importantes, como los leucotrinos y prostorinatinas, y los metabolismo de... de oxido lístico, sobre todo. Bueno, las plaquetas, también tienen mediadores preformados, que son importantes, como el factor de quimiotaxis, etc. Y los macrófagos, que también son importantes, van a tener mediadores de origen secundaria, que se van a formar una vez que se active, como el factor de quimiotaxis humoral, interleucina 1, 6, 8, 2, etc. Y a nivel hepático, los mediadores secundarios, que se forman, van a ser las proteínas de... de la proteína de fase aguda, que se van a dar sobre todo, por la asignalación de la interleucina 1 y 6. Entonces, vamos a recordar un poquito antes de pasar, estos de acá, los macrófagos, ¿recuerdan que les dije algo muy importante? Eran de dos tipos. Sí. M1 y M2. Y el M1 es para... Proinfluenación. Y el M2... Proinfluenación. Sí, estamos atentos todos. Hasta ahí, que yo he avanzado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algo para continuar? No. Las proteínas minas, bueno, la familia más importante son las G2, dependiendo a ellas, son parte responsable de lo que es la vasodilatación, el enrojecimiento, y que se presentan los procesos inflamatorios. Lo más importante que quieren que se lleven de esto son la vasodilatación y el enrojecimiento, no tanto el CSOM2, el G3, etc. O F2, E2, etc. Participan en la formación de lo que es edema y potencializan la acción de la histamina y la deurequilina. En el hipotálamo, también ayudan a lo que es el proceso de la fiebre. Los leucotidinos son producidos por la acción de la lipoxigenasa sobre el ácido requinónico que van a estar en los polimorfos nucleares, en los monocitos y en los mastocitos. Van a ser liberantes, poderosas quimiotácticas para los polimorfos nucleares y tienen acción anafilactoidea y son potentes constrictores de las fibras del músculo liso. Entonces nos van a producir lo que es la vasoconstricción. Mediadores primarios de origen humoral tenemos a los complementos, quimiozilas, los mediadores de la coagulación y la fibrina lisa. El complemento ya lo vieron ayer también creo, ¿no? Entonces el complemento se activa dependiendo de diferentes cascadas. Lo más importante es que cuando se puede ver C4A, C4B, C3A, C3A, C3B, C5A, C5A, C5B. Pero lo más importante de estos es que el C4A, C3A y C5B son las anafilactoxinas. Es por así decir que son por los monocitos que producen un efecto local que van a tener es un ejemplo, no son literalmente monocitos, que aumentan la permeabilidad capilar y facilitan lo que es la renalación del mastocito. Entonces van a actuar como por respuestas celulares a las anafilactoxinas, se caracteriza por la inducción de lo que es la quimiotaxis, induce cambios morfológicos, la capacidad de adherencia y activación de metabolitos de las diferentes células. El sistema de coagulación y la fibromialisis hay citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1-beta que ¿dónde la vamos a producir la interleucina 1-beta o qué proceso pasa para que la produzca o qué que habíamos hablado antes? El inflamosoma el inflamosoma y la fotodermosumoral y la interleucina C van a activar el sistema de coagulación que de no ser oportunamente controlado genera lo que es un daño vascular, las coagulopatías que ya conocemos, etc. La proteína C es activada por la trombina y simultáneamente se activa el proceso de fibromialisis para destruir lo que es el coágulo y normaliza el flujo sanguíneo. Entonces, el mecanismo de desarrollo de la fibrosis generalmente como ya hemos visto los fibroblastos necesitan de colágeno para hacer esto. También van a haber diferentes interleucinas que van a ayudar a desarrollar lo que es la fibrosis a través de por ejemplo el tritoste H2 con la interleucina 17 que van a ayudar al proceso-proceso. También tenemos a los macrófagos que van a ayudar a diferentes factores para activar los fibroblastos. Entonces, ¿cómo inicia la respuesta inflamatoria local con todo lo que ya hemos hablado el día de hoy hasta este momento? ¿Cómo inicia? ¿Cómo nuestras células se dan cuenta que necesitan ayudarnos a defenderlos contra algo? ¿Cuándo hay un daño a nivel de la piel y de esas enfermedades que sean desconocidas? Para nosotros. Cuando hay un daño a nivel de nuestra piel que genera diferentes microorganismos o bacterias que nosotros no le vamos a conocer porque no es normal que tengamos una bacteria dentro de nosotros. Entonces, el daño del tejido y la bacteria hacen que las células que están ya ahí residentes liberen quimiotrayentes para que vengan estos neutrófilos o los diferentes factores más activos para que en nuestro endotelio se abra la permeabilidad capilar se abre y puedan entrar estas células ya se quedan con un incremento local que es el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué células van a estar aquí? Células sobre todo de la inmunidad innata que van a ser la primera línea de defensa los neutrófilos y otros fogocitos tenemos a los células dendríticas otras células que me he pasado toda la tarde hablando macrófagos otras importantes que se degranula los mastocitos los mastocitos los hipnófilos entonces todo esto los quimiotrayentes que ahí veron hacen que la permeabilidad capilar se incremente y se puedan ir a estas células entonces cuando repanamos estas células a los microbios las células fagocitas las van a fagocitar que van a tratar de destruirlos y los neutrófilos de los fagocitos niegan a se cita de la inflamación para aumentar lo que es la química entonces mecanismo de remunidad innata que crea un estado de inflamación en los sitios infectados como ya hemos visto cuando llega la nox a nuestra piel por así decirlo y se hace una herida y tenemos toda una una superherida por así decirlo vamos a activar diferentes mecanismos que hace que se mete esta permeabilidad capilar y hace que generalmente nuestros neutrófilos que van a ser los primeros que también van a preocupar los macrófagos y otro tipo de células reconozcan que a estas bacterias la infuyan y produzcan lo que es la fagocitosis a la vez lo que es la parte capilar se va a aumentar a través de estas quimiotoxinas va a aumentar la permeabilidad capilar y va a permitir que se haga todo un sistema para que nosotros podamos destruir a lo extraño que nos ha atacado por eso es importante entender que la inflamación es un proceso normal que ocurre que alguna vez no va a ser normal porque como cuando perpetúa más de lo normal esto ya no va a ser algo que nuestro organismo sea normal pero hay que ver los factores por los cuales ocurre como las enfermedades autoinmunes que muchas veces el proceso inflamatorio genera sigue generándose 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 y no hay nada que lo frene mecanismo que genera la fiebre generalmente los pirógenos exógenos como van a ser los virus exotocinas endotocinas o el hongo o los pirógenos endógenos como tenemos tres interlocinas que toda la tarde nos ha estado hablando muy importante que son el factor de los entonces la interlocina 1 la interlocina 6 y el factor de la necrosis tumoral ¿verdad? van a también a participar lo que son las prostralandinas sobre todo la E2 y van a ver los receptores en el hipotálamo que van a generar que se produzca esta fiebre que es lo que nosotros clínicamente vamos a dar a nuestro paciente y no vamos a saber qué hacer la fiebre no solamente se produce por procesos infecciosos por eso es muy importante que no todo paciente que diga que tiene fiebre se le da un antibiótico hay que investigar la causa de esa fiebre antes de estar dándole esos antibióticos incluso algunas reacciones en medicamentos causan fiebre es que mucho cuidado con la fiebre entonces a nivel local vamos a ver esto ya más que todo la parte sistémica de todo lo que hemos hablado y cuánto de todo lo que hemos hablado nos hacen que nosotros lo veamos en nuestros pacientes sobre todo que es lo importante tratar de entender qué le pasa a nuestro paciente y ver cuándo estemos frente a él qué vamos a hacer o por qué tiene esas cosas entonces lo hemos visto que las células endoteliales hemos hablado de tres interucinas que eran las ¿me acuerdo? muy bien entonces primero va a ver lo que son las moléculas de adhesión aumenta la perminidad para que se activen las diferentes células como los macrófagos neutrófilos muy bien y niveles diferentes de citocinas que ya hemos dicho que era para que a nivel del encéfalo como ya lo había visto en la positiva anterior se produzca lo que es la piel a nivel del hígado ¿qué van a hacer? las proteínas de fase 1 las proteínas de fase 1 ¿y en la médula ósea? la liberación de la fiebre producen lococitos ayudan a la producción de lococitos para que tengamos más amigos cuando se ayuden en la inflamación a nivel del corazón disminuye lo que es el gasto cardíaco a nivel de lo que son las células endoteliales aumenta la permeabilidad como ya habíamos visto y en los tejidos la resistencia a la insulina para que generen algunos estados de prelicemia para que nosotros podamos defendernos de lo que es la inflamación entonces a nivel sistémico ¿qué es lo que vamos a ver? lo que es el shock séptico que el shock séptico va a ser una producción de señales por los toler receptos que ya habíamos visto inducidos por el reconocimiento del hipopolisacario que van a estar en su membrana o ácidos esténicos que van a estar en su membrana y que van a producirse lo que son los diferentes citocinos como el factor necrosis urneural y la interlocina que ya les dije las otras citocinas como la 12 el litroferon gamma y la interlocina 1 para lo que es la defensa de nosotros de ese organismo entonces en la inflamación aguda se genera a veces una lesión tisular existen diferentes mecanismos efectores como la phagocitosis que va a ser la phagocitosis y van a tener enzimas clartolíticas y especies reactantes de oxígenos que van a ayudar a que esta bacteria muera ¿no es cierto? y daño de la célula y de la radiación de la matricina con el objetivo ¿de qué? de matar al microbio que entró o matar a la bacteria al virus al hongo o al parásito que no sepa la phagocitosis como ya habíamos visto es el reconocimiento de una bacteria el neutrófilo que es un phagocito lo va a engullir lo va a hacer para formarse lo que es el phagosoma este phagosoma van a ver dentro de estos que son los visosomas que van a tener ciertos gránulos que van a ayudar a que se generen este no está el test de oxígeno para que estos microbios mueran se forma lo que es el phagolisosoma se degrada la vesícula y luego se eliminan los resos entonces causas y consecuencias de la inflamación crónica tenemos infecciones no resueltas por ejemplo los microbios intestinales a veces muchos tienen un montón de parásitos que no es que desde algo tienen mucho tiempo entonces eso también genera una inflamación y genera daño causas no infecciosas la obesidad también es una causa que no tiene nada que ver con la infección que nos genera ciertos procesos inflamatorios incluso en la obesidad se dice que los macrófados M1 van a estar mucho mayor aumento que los M2 porque son moléculas proinflamatorias y generalmente se van a ubicar justo en ese tejido extra o el tejido adiposo que van a tener daño tisular enfermedad cardíaca y aterosclerosis se apagó muy bien entonces todos aparen su celular por favor a partir de ahora entonces tenemos que se produce la inflamación crónica que también vamos a tener las interlococinas que ya está el cansancio lo hacemos repetido interlococina 6 interlococina 1b interlococina 18 cambios tisulares que nos van a llegar a la muerte celular en las células formación de tejidos cicratrizales como vemos en algunos casos que son tejidos fibróticos el crecimiento de vasos sanguíneos para lo que es la angiogénesis y la proliferación celular y cambios metabólicos como las señales de la insulina terada como habíamos visto en algunos estados de estrés muchos pacientes por ejemplo obesos tienen más propensos a ser diabéticos ¿no es cierto? y otras enfermedades sistémicas tenemos insuficiencia de algún órgano como el riñón o el corazón o el hígado o el cáncer o alguna vez se está formada de aceite como hemos visto la inflamación es algo muy importante ¿qué pasa si esta inflamación no hay forma de parármica? en algunas veces vamos a ver los granulomas que se forman en ese proceso de inflamación crónica que se pueden tener diferentes células entonces en la formación de un granuloma vamos a ver diferentes células epitendiales macrófagos monocitos esas células se van a formar y va a ser el tejido que vamos a ver hay muchos pacientes que se forman estos granulomas porque tienen la incapacidad del macrófago de fagocitar a esta célula a este microbio y esos pacientes son generalmente niños que van a tener lo que se llama una enfermedad que van a tener en una enfermedad crónica que son pacientes que son incapaces de fagocitar normalmente son niños porque se va a ver muy pequeños que nuestro sistema falla de verse entonces ¿qué es lo importante? los obernos tienen que tener cierta homocotasis ¿no es cierto? entre lo que es toda la producción de la inflamación como ya hemos visto tener un daño lo reconocen nuestras células activa diferentes mediadores esas células también hay quimiotrayentes y los leucocitos que se forman tratan de limpiar esa célula una vez que pasa todo esto vamos a tener que hacer la resolución ¿para qué? para que se viene una homocotasis cuando no hay esta homocotasis entre los mecanismos inflamatorios y los mecanismos de resolución es donde vemos diferentes enfermedades sobre todo las altitudes entonces signos cardinales de su resolución entonces lo primero que vimos en la primera diapositiva era la inflamación que estaba calcizada por ¿quién? ¿qué? el tema el tema el tema el tema el tema a ver, escucho escucho así a ver ¿ahí están escritos? sí fiebre fiebre el tema el tema el tema el tema el tema el tema el tema